Hay cosas que nunca cambian, que siempre serán igual, con leche cada mañana y con cacao natural. No hay nada que mole tanto y nada sabe mejor, prepáralo como quieras, como el tuyo no hay dos. Es el colacao, desayuno y me vieta, es el colacao, tomate un chumito de felicidad. El colacao, los toman futbolistas y nadadoras, grandes artistas y supercampeonas.